que hubo la gente siniestra ahora vamos a hacer lo que viene siendo algo muy sencillo pero lo quiero mezclar con carpintería no es herrería es una base para un lavadero que me encargaron así que vamos a hacerla pues para si alguien lo quiere hacernos alguien diga mira me gustó esa idea yo también la voy a hacernos que supone que sea la finalidad de estos vídeos no así que vámonos bueno yo lo voy a hacer con un ángulo de dos pulgadas porque aquí va a ir a agarrar una tabla y de este lado voy a agarrar otra tabla de cuenta voy a hacer el armazón va a ir sentado el lavadero y abajo lo voy a forrar con pura atrás no porque va a ir pegado a la pared pero lo que son los laterales le voy a poner tabla así como las hieleras rústicas que hago y abajo pues unas puertitas también acá con tablitas no ya lo verán ahorita bueno aquí tengo la cortadora se va a escuchar el ruido de la planta ahí adentro obviamente porque pues aquí no hay electricidad aún así que va a ser a base de puro pues pura gasolina o sea que no va a salir quién sabe si salga más caro pagar luz o salga más caro la planta de gasolina yo digo que la planta no quiero yo quiero pensar pero bueno entonces como ya tengo las medidas que vienen siendo 26 pulgadas entonces vamos a cortar 2 de 26 pulgadas y traigo la careta porque se movieron los lentes entonces como esto tiene cristalino aquí pues con esto es para ver no es para verte mejor bueno entonces son dos de 26 como les digo esto a lo mejor los lavaderos no sé si tengan alguna base una medida estándar o qué sé yo pero bueno al menos el que yo voy a hacer la base es de 26 por 17 entonces hay que hacer dos de 17 pulgadas ahora y bueno así vendría quedando el cuaderno el lavadero pues asienta aquí ahora faltarían las patas que bueno más o menos a esta altura pues para una persona baja pues no estaría mal no pero yo digo que con que me llega el ombligo y a una persona más abajo pues ya le llegaría más si más o menos al ombligo que vendría siendo un metro de alto así que ahora hay que hacer cuatro patas de a metro la pregunta es si mira alcanzar porque este ya lo ya lo había usado para otra cosa y no creo que esto mide a cuatro metros mira mide tres metros 95 entonces vamos a dividir estos tres metros 95 en cuatro partes y a ver qué tan alto nos queda entonces lo vamos a hacer de 98 que vendría quedando más o menos a esta altura más el lavadero por aquí así pues yo digo que ahí está bien si no al final le mocho las patas no ya viendo la medida bien yo digo que ahí está bien bueno ahora sí para unirlas las podría unir a la brava así pues encima no las está arriba de esta aquí y no había problema porque pues es para un lavadero no pero lo vamos a hacer para enseñarles como me enseñaron a mí que por cierto si alguien quiere aprender bien este asunto de soldadura herrería carpintería y todo lo que van a ver en los vídeos les aconsejo que se metan al secate que fue donde yo tomé los cursos no porque pues a lo mejor no me explico bien yo a lo mejor sí quién sabe entonces voy a sacarle las medias a este borlote de aquí para hacerles un resaque y que quede pues más más agarrado no y que quede más pues más visual entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente a ver si enfoca la cámara aquí hay que sacarle este cuadro de aquí para aquí empatar el otro y que quede puesto al nivel ya no más levantamos aquí un cordón y aquí otro y fierro entonces con la ayuda de nuestro amigo esmeril o la graina o la pulidor o como le llamen allá en tu rancho pues vamos a cortar esto no bueno nos quedaría exactamente así que aquí donde vamos a empatar el otro para aventarles el cordón aquí así que el que sigue ahora sí ha llegado el momento de soldarlo era este va a quedar metido aquí para que quede un poco más explicado no el asunto va a quedar aquí no sé si se vea a ver si así pues ahí en medio le vamos a meter el cordón y ya va a quedar pues parejito todo lindo y bonito no bueno aquí necesitamos sacar la escuadra no que para eso pues tienes una escuadra y le sacas aquí el que esté todo bien todo correcto y yo que me alegro y todo eso no hay que quede pues bueno saca la escuadra pues que quede derecho para que me entiendan digo por si no sabes lo que es sacar la escuadra no entonces pero como yo soy más sofisticado el asunto compré estas cosas en temo que esto ya te sacan por las cuadras olas no ya no más bien si la pones aquí ya solitas hacen la chamba pero ya con esta puesta bien estuvo aquí que se supone que le debía de haber quitado esta cosa que tiene aquí de más yo pero como ahorita ando aquí en modo explicación se manda yendo el rollo esto hay que quitarlo con el esmeril la rebabita que le queda ahí que ahí está no pues ahora hay que aventarle unos puntitos para que quede amarrado ahí está una vez puestos los puntitos le quitamos esto y ahora si aventarle un cordoncito bonito y repetimos el mismo proceso mira ahí nomás yo le hice por dentro nomás ahí le metí ahí la l por dentro fallas técnicas con la máquina se peló ese cable nomás se lo había puesto lo había o pero ahora sí se lo voy a poner bien si va quedando el cuadro aquí donde va a ir sentado el lavadero señor lavadero ahora que ponerle las patas hay que ponerle las paturrias de aquí donde va a estar la misión porque éste sí tiene que quedar es que me sacó el nivel pero bueno por eso había sacado yo ésta para que con ésta se me quede derecho o bueno o al menos me lo sostenga no que en lo derecho va a quedar con la escuadra no con esto pero esto me sirve para que me lo como tiene imán para que me lo me lo detenga tantito me lo sostenga ahí está ahora sí aquí procedemos a la procedencia de aventarle unos cacahuates unos cacahuetes quisiera tener un camarógrafo pero no no hay billete en algún futuro en algún futuro si voy a pues si voy a pagar uno vaya cuando tenga dinero cuando este canal comience a dejar billete y así ya lo lo baboseo y todo no no se crean sino para que pueda grabar yo a gusto sin tener que decirle enfócale aquí bueno lo que estoy viendo que si va a quedar una madre alto no pero bueno todavía falta aquí abajo meterle otro ángulo yo creo que meterle otro cuadro así pero más delgados estos porque no más van a hacer para para que tenga divisiones no que por cierto estoy viendo que nomás una puerta va a llevar no más una sola puerta aquí como aquí tenía esta de sobra yo creo que la voy a hacer con esto no que está puesta agujerada por dentro no es es un ptr como de media pulgada creo que debe ser algo así más o menos ya para que le ando atinando hombre se aquí dice cuánto es exactamente es de media pulgada ahora hay que cortar 4 pedazos de cuánto era aquí ya se me olvidó de 26 no es cierto porque como esto va a ir interno va a medir menos va a medir exactamente 16 y medio nada de hecho no porque no más va a llevar una división más o menos aquí y otra división abajo pero abajo ya va a estar el suelo así que pues el suelo puede servir de pues en vez de ponerle otra repisa no así que no me voy a cortar dos de 16 y medio y dos de de 26 pero como éste no va a tener saque esto va a ir empatado así de punta a punta va a tener que ser menos media de este lado menos media de este lado lo vamos a dejar de 25 este yo sé que hay máquinas para esto pero no la tengo así que así mero si me sobró fíjate para otra división a caray ese fue el primero que debí haber cortado y no lo corté bueno entonces supone que esto debe quedar aquí y va a quedar volando porque por dentro va el otro así que esto va así y estos pues van aquí en la punta no que de aquí pues vamos a recargar la la madera este tubo al estar muy delgadito hay que darle puras punteaditas y bajarle aquí para que no nos vaya a quemar el el tubo va a ser con puro puntito así pa 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 y me le quito ahí el cosa este está la pinza a puro puntito porque si no lo vamos a agujerar y no queremos eso puntito nomás puntito para que se detenga mientras si quedó el cuadro ahora este va a ir metido adentro de este ahí está y aquí a aquí le di 17 pulgadas y se me hace que se le voy a meter la otra más abajo o no vacinero que este sea el suelo ahí va quedando ya ahí va aquí va el lavadero estoy pensando ponerle de este lado otro para una tina que está allá no estaría mal eh para poderle tener una tinita que está derrumbada allá fíjate que no estaría mal ponerle esta aquí en un lado nomás le hago esto de varilla y las patas para allá y ya está no ocupa tanto borlote este y una vez ya que andamos aquí me acabo de dar una señora quemada que hijo es agarré la mera varilla así donde acababa de soldar y la hombre un consejo por si alguien se llega a quemar lo mejor que puedes hacer es ir a meter donde te quemaste agua fría lo más fría que se puede y si tiene hielo mejor para que acorte la quemazón como quiera a mí me va a quedar aquí bien bonito al rato se los voy a mostrar cómo me va a quedar aquí de hecho ahorita ya se me ve la ampolla ahí me duele hijo de su pinche madre pero bueno son gajes del oficio ahí están los guantes no te los pones por bueno porque otra cosa no me los pongo ay duele col madre duele déjame lo voy a meter al hielo otra vez hombre lo meto al hielo y se va el dolor instantáneo loco al instante se va el dolor nomás lo meto aquí en el hielo pero pues no puedo estar aquí todo el día con la mano metida aquí pero puedo andar con una lata de cerveza en la mano todo el día y aprovecho para tomármela duele pero si macizo duele bueno vamos a darle porque si no no terminamos dejemos de llorar eso te pasa por wey chofuro por wey esta la vamos a poner aquí para que sostenga el peso entonces hay que marcarla ya encontré el lápiz mira ya después ya no te quiero lápiz ya no te quiero ya hay que ponerla aquí esa es la que vaya a cargar el peso esperemos podría ponerla para acá así para que este ángulo que es el que está más fuerte aguante el peso porque es que se me hace que si lo pongo en esta como que no me convence mucho que digamos que esta varillita vaya a aguantar el peso del agua no no así como no y así es como va a quedar el día de hoy ya le vamos a continuar en este mismo video pero en otro día porque pues me llevo visita allá me trajeron la cría porque mi esposa ha sido ocupada entonces pues ahí vamos a continuarle mañana con más calma bueno ya estamos en otro día se me olvidó el micrófono pues se va a escuchar el viento se va a escuchar ahí el ruidazo al rojo vivo así que bueno dejen saco la máquina continuamos donde nos quedamos ya para terminar el esqueleto de metal de fierro de todo esto y en un próximo video vamos a hacer lo que viene siendo el tapizado la ramazón y todo eso no ahorita lo quiero dejar pintado todo el esqueleto porque hay que pintarlo porque si no el agua pues se va a fregar el metal y vamos a a darle duro y macizo y aquí le falta ponerle la otra varilla que viene siendo esta de aquí esta es la que voy a soldar aquí y ahora si para que aquí recargue esto y aguante macizo y ya después de eso toca darle una pintada yo creo que este es que este es acero inoxidable yo creo que este con una pulida a lo mejor le doy una pulida y también lo pinto para que quede del mismo color del armazón y que se vea más más respetable porque es que así como está bueno no merece respeto yo sé que mi copa Toretto dice que casi no existe pero casi la terminamos nomás falta soldarle aquí porque aquí le metí el primer puntito y donde llegaron las crías pues ya no le seguí soldando entonces así quedó a medias y ahora sí que me voy a poner los guantes voy a buscarlos porque aquí en el dedo casi no se me ve casi no se me ve porque el dedo de volada fue y lo metí al hielo pero justo esta varilla cuando estaba soldando la de acá me recargué aquí y mira tú ahí pues ya no pues no me dio por ir a meterlo pero mira la diferencia cuando te quemas y no lo metes en el agua mira se me ve todo blanco ahí todo se miraba peor pero no pasa nada o sea la diferencia de haber metido la quemadura en el agua en el agua helada hizo que cortara que se cortara pues que no me quedara así como aquí que como quiera ahí traigo la pincha polla y me duele pero no se me hizo toda pega como aquí pero bueno ahí está el consejo no para que lo quiera que no lo quiera pues no lo agarre regreseme y si te estás preguntando por qué no estoy usando mascarilla es porque el aire va para allá si me pusiera de aquel lado entonces si me la pusiera el aire va bien para aquí para allá así que no pasa nada y así fue como que quedó este chaval mira nomás aquí como he dicho falta lavarlo eso ya cuando lo instale ya lo mostraré porque en el próximo video voy a ponerle pues todo lo que viene siendo las tablas así se podría quedar o sea si alguien lo quisiera así así se podría quedar ya nomás se le pone aquí una división y se le pone aquí en la pared se le pone unos tres taquetes con una tabla y de aquí recargaría ahí la otra tabla y ya algo así pero con una tabla más grande obviamente que llega hasta la pared y en la pared pues ya tuviera el soporte para que recargara de aquí ahí y aquí sirve para poner cosas y todo pero pues bueno esto ya lo veremos en el próximo porque esto mira hasta parece que está en la mera medida esa tablita entonces de aquí y casi entraba la desgraciada y aquí pues voy a ponerle puras tablitas así hasta allá y abajo abajo no abajo pues que pongan aquí abajo el detergente y todo ahí por cierto estos son los tenis para pintar siempre que voy a pintar me traigo estos tenis por algo están como están y esta camiseta también mira esta manchada de eso y acá ya estaba manchada de antes así que pues bueno hasta aquí se va a quedar este primer video bueno la primera parte no el primer video la primera parte de esta pues base para lavadero o lavadero como le quieran llamar va a ser un lavadero bueno una base para lavadero pues ya le voy a poner ahí los restos y el forro y ya lo verán en el próximo video siniestro se les agradece mucho una me gusta una compartida una seguida una suscribida y todas esas cosas pongan un comentario y le vemos en el próximo video siniestro bye gente bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!